¡Cíntico! ¡Cíntico! Muy buenas tardes a todos, a todos los que componen la mesa. Carmen, gracias por venir. Polanco, Santo, Rudy, tú sabes que te aprecio, siempre me ha dado mucho apoyo aquí con lo que es el deporte, siempre que lo llamamos, siempre está dispuesto. Lenín, ¿qué te digo, hermano? Gracias. Carlos, de verdad, gracias. Muchas gracias por venir. Carlos Rehidor, señores de Higüeya. Carmen, que es candidato a diputado. Polanco, candidato a diputado. San Juan, candidato a síntico. Y mi niño, que es candidato a síntico. Señores, el PRM crece. El PRM crece. Creo que tenemos la mejor candidatura de Higüey de la provincia entera la tiene el PRM, incluyendo esta. Gracias a todos por venir. Quiero agradecer de una manera, verdad, siempre tengo que agradecer a Dios por el privilegio que me da de estar en este día parado frente a ustedes y poder expresarme, poder mostrarle algo diferente. Entiendo que nosotros tenemos la capacidad para enfrentar cualquier desafío que pueda traernos la vida, siempre y cuando contemos con el Señor. El Señor es la parte más importante en todo. Y creo que mientras dependamos del Señor, podemos hacer cosas buenas. Yo desde muy pequeño me crié bajo mi padre y mi madre que siempre me llevaban a las actividades políticas, siempre me llevaban con ellos a todas las actividades que ellos hacían comunitarias para ayudar a la gente, para cuidar a la gente. Siempre me decía mi papá, quien decía algo, que la gente hay que cuidarla, que la gente hay que apoyarla, que la gente hay que estar cerca de ellos. Siempre darle una mano amiga. Siempre, aunque tú no digas yo tengo para dar en abundancia, pero algo que tú aportes o estés presente en sus momentos más difíciles, que siempre me enseñó a estar en los momentos difíciles de la gente, él me enseñó a estar ahí. Eso se lo agradezco con el alma porque es mi diario vivir. Ya yo lo hago automático, como dicen, porque fue lo que viví toda la vida. Lo que me enseñaron ellos, me enseñaron lo que es seguir al Señor y creer siempre en el Señor, porque desde muy pequeño estudié en un colegio cristiano. Hoy pertenezco a una iglesia, el cual me he desarrollado como líder todo el tiempo. Tengo ya 13 años siendo cristiano, 12 años siendo líder de la iglesia. Y siempre trato de que donde quiera que yo vaya, la gente hable en bien, que la gente vea en mí algo diferente. Yo no quiero que la gente cambie su pensar porque yo hoy estoy siendo, incursionando en la política a una precandidatura. No, eso no va a cambiar mi forma. Mi papá siempre me decía, por más nivel, por más dinero, por más poder que tú tengas, siempre mantente humilde. Siempre es cercano a la gente. No importa el lugar donde tú te encuentres, lo más importante es la humanidad. Siempre es estar presto a servirle a los demás. Como residente de esta comunidad, he sido testigo de primera mano de las necesidades y de los desafíos que hemos ido enfrentando cada día. Entiendo que esta comunidad de la otra banda necesita algo mejor. Necesita que una persona que escuche, sobre todo lo comunitario, que trabaje de la mano con los empresarios, que trabaje de la mano con los comerciantes, que trabaje de la mano con las iglesias, con las instituciones sin fines de lucro, con todas las instituciones sociales. Que usted involucre, que nos involucremos todos en el camino para poder cambiar la ciudad. Una sola persona no puede cambiar una ciudad. Así todos nos unimos. Maravillosa cosa puede ser. El único que vino al mundo y cambió el mundo. Definitivamente fue Jesús. Pero nosotros, con la ayuda de todo el que vive y habita en esta comunidad, con todo el que labora aquí, principalmente con la gente que recibe un beneficio de esta comunidad, nosotros podemos hacer grandes cosas. En esta pequeña comunidad que quizá nosotros, o el que de afuera lo ve dice pequeña, pero la otra banda es una comunidad bastante amplia, bastante deseosa de tener privilegios, una seguridad ciudadana. Lo más importante es que yo siempre he dicho, ¿cómo yo salgo a la calle con mi hijo, que lo que tiene son tres años? Salgo por ahí si no tenemos una seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana. Nosotros necesitamos implementar una policía municipal al servicio de la gente. Que la gente entienda... Que la gente entienda que cuando usted sale a un parque a celebrar con su familia, usted puede estar tranquilo, que usted pueda utilizar las instalaciones que usted ha pagado mediante todo lo que usted aporta, todos los meses, que usted reciba para atrás lo que usted aporta. Que usted reciba parques, soluciones, que usted pueda decir, yo vivo en una comunidad limpia, una comunidad tranquila, en paz, donde yo puedo cada día salir a celebrar con mi familia, a transitar la calle con mi familia, pero sobre todo donde usted encuentre la paz y la tranquilidad para poder vivir. La otra banda necesita que nosotros los jóvenes, principalmente, que hemos venido preparándonos día a día, que reconozco en la comunidad, en todo el trayecto que tengo, que la juventud de la otra banda se ha ido preparando porque ellos entienden que necesitan algo mejor. Y este proyecto es un proyecto inclusivo. Nosotros vamos a incluir a todos los estamentos de la sociedad, a todo el que quiera participar, no importa color, no importa lo que usted... Lo que le importa es que usted quiere venir a aportar, que usted tiene una necesidad de que su comunidad cambie, de que su comunidad mejore. Nosotros estamos pretos a servirle siempre desde el ayuntamiento municipal. Quiero destacar que esto es, para yo decirle al pueblo de otra banda, que desde hoy inician los trabajos con un gran equipo de jóvenes que tenemos y de todo tipo, para nosotros poder alcanzar el éxito y poder alcanzar la victoria. Me dedicaré a escuchar a la comunidad, a comprender su necesidad de encontrar soluciones prácticas y efectivas. Nuestro plan es trabajar, aliado al gobierno central, que voy a destacar, ahora que hablo de gobierno central, la gestión de nuestro presidente Luis Abinadero. Uno de los mejores presidentes que ha tenido Latinoamérica. No lo digo yo, lo dice en la noticia. Uno de los mejores presidentes de Latinoamérica, que nos ha enseñado a nosotros, los que trabajamos en instituciones públicas, que el dinero del pueblo es del pueblo. El dinero no es suyo, el dinero es del pueblo. Y mientras usted utiliza el dinero para dárselo al pueblo, todo rinde. Juntos podemos lograr un cambio significativo y verdadero. A lo largo de mi carrera he desarrollado habilidades y liderazgo, de gestión. Como decía Francisco, yo conozco muchas cosas del ayuntamiento. Yo conozco bastante porque yo lo viví. Y no me pueden venir a mí a decir una cosa por otra. Y yo sé lo que hay, yo sé lo que se puede hacer. El problema es que cuando usted se sienta en una silla, simplemente esperar que todo llegue, nadie le da nada. Usted tiene que salir. Usted tiene que salir a buscar para poder ofrecerle algo a su comunidad. Usted tiene que tener en su mente que usted tiene que gestionar. Todavía usted no reciba los fondos. Hay un gobierno central dispuesto a ayudar. El presidente Luis Abinadero le ha dado un apoyo a todos los ayuntamientos de este país. Y no es justo que el ayuntamiento de la otra banda no sea beneficiado con todo eso. ¿Sabe por qué? Porque es que no tenemos la persona indicada para que vaya y le diga al presidente que nosotros también necesitamos, que nosotros también estamos en el atraso, que nosotros necesitamos que nos auxilien, que necesitamos aquí que se haga un hospital en la otra banda, que necesitamos que se mejore la calidad de vida de la gente de la otra banda. Pero para eso usted tiene que saber primero el camino, cómo llegar allá. Si usted no sabe para dónde va, ya usted llegó. Quiero que nuestra ciudad sea un lugar próspero y seguro, atractivo para vivir y visitar. Una ciudad en la que todos tengamos las mismas oportunidades y en lo que podamos disfrutar de una vida de calidad. Nosotros, la otra banda, señores, estamos en el centro de la provincia de Altagracia. Por aquí tiene que pasar todo el mundo. Si va a la zona de Bávaro, si los de Bávaro vienen para Higüey, tiene que pasar por la otra banda. ¿Por qué nosotros tenemos que ser una ciudad en atraso? Todavía yo no entiendo eso. Nosotros deberíamos de ser la ciudad más bonita de la provincia de Altagracia. Nosotros deberíamos de tener que ofrecerle a todo el que pase por aquí. Nosotros deberíamos de poder brindarle a la gente que pasa y a los visitantes una que ellos vean y digan, aquí en la otra banda se está trabajando. Aquí en la otra banda hay calidad de vida. Que todo el que nos visita, ya sea internacionalmente turistas, encuentren aquí lo que necesitan. Que cada vez que pasen por aquí, no simplemente vean calles rotas, basura por todos lados, desastres. O sea, eso no es lo que nosotros debemos de vender. Nosotros debemos de venderle a todo el turista que nos visita. Que la otra banda es una ciudad, es una joya. En el mismo centro de la provincia de Altagracia. Es hora de que esta ciudad tenga un equipo de personas que escuchen, entiendan y respondan a las necesidades de su gente. Es hora de un nuevo comienzo para nuestra ciudad. Y estoy dispuesto a trabajar para que el cambio de la otra banda sea un hecho. Gracias. Bueno, las palabras de Gerard Martínez, el próximo director de la otra banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!